Desde acá, desde el Fundo Santa Cruz, nos encontramos gran parte de los 107 campesinos que hacemos vida en estos predios. Presidente Nicolás Maduro Moro, le hacemos un llamado para que nos defienda porque somos su pueblo. Este es el pueblo de Chávez, somos campesinos de a pies. Este es el pueblo que el presidente Chávez quería, campesinos a producir por nuestros pueblos, por nuestra patria. Acá este fin de semana nos entregaron un informe donde nos pronuncia un total desalojo. Nos están quitando que trabajemos las tierras, nos están quitando que construyamos nuestros ranchos para vivir en estas tierras, en este previo. Hacemos un llamado en esta tarde, nosotros todos los campesinos, los 107 campesinos que nos encontramos aquí en este previo, que nos quieren desalojar este fin de semana, el terrateniente Gabriel Nafal, que dice que estas tierras las compró hace seis meses y nosotros tenemos casi tres años aquí luchando con estos niños, esta juventud, esta patria que está aquí, que nos dejó nuestro presidente Chávez. Aquí está la Unión Comunera acompañando al pueblo del comandante Chávez en sus luchas. Un pueblo campesino que ha venido recuperando estas tierras con mucho trabajo, con mucho sacrificio, para sacar adelante a estos niños, a esta juventud, buscando la manera de con sus manos, de con su sudor, construir una nueva vida, construir la comuna, construir el socialismo comunal, devolverle la esperanza a esos jóvenes que han pensado en irse al país para que se vengan a estas tierras a producirlas, a ponerlas productivas para su pueblo, para la esperanza, para la vida, para el futuro. Aquí está este pueblo luchando contra el bloqueo, pero luchando con el trabajo, luchando con la conciencia. Por eso la Unión Comunera está acá. Desde todo el país, desde todas las comunas que hacen vida en la Unión Comunera, nos solidarizamos profundamente con esta lucha del pueblo comunero de Santa Cruz. Y mostramos toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo. Y aquí estamos acompañando, con talleres, con formación, con mucha resistencia, y sobre todo con mucho espíritu chavista, para que el comuno nada se pueda seguir floreciendo de estas tierras. ¡Independencia Comuna y Socialismo!